La Duquesa de Cornualles El libro de Fergie fue publicado por Mills y Boone en agosto. La premisa de la historia se basa en la propia vida de Sarah e incorpora investigaciones sobre su ascendencia. Es un relato ficticio de la vida de la tía abuela de la Duquesa, Lady Margaret Montaguda. La realeza unió fuerzas con la autora de ficción romántica histórica Marguerite Calle para coescribir la novela que alcanzó el top 10. La lista de bestsellers del Sunday Times Calle no es ajena al género, ya que ha escrito más de 50 romances históricos ambientados en una variedad de épocas. Hablando de su colaboración con el editor, que ha estado publicando novelas románticas durante más de un siglo, Sarah dijo, Estoy muy emocionada de lanzar un club de libros de romance histórico con mi editor Mills y Boone. Como ellos, me apasiona contar historias de mujeres, dar voz a las que han sido silenciadas y promover la alfabetización de las mujeres. Con demasiada frecuencia, la historia puede pasar por alto la vida de las mujeres. En mi novela de Bud Gerhardt, Fora con Paz, le di vida a una de esas mujeres, mi tía abuela Lady Margaret Montaguda Douglas Scott. La ex esposa del Duque de York, de 62 años, también compartió sus esperanzas sobre lo que los lectores obtendrán del club de lectura. Punto. Ella agregó, ahora quiero homenajear a otras autoras que cuentan historias de mujeres. Espero que los lectores del club de lectura se entretengan, iluminen y empoderen con las novelas que vamos a leer juntos. En 2022, se lanzará una continuación del libro de Fergie y la novela romántica histórica volverá a ser coautora de Marguerite Kaye. Mills y Boone dijo que el título se basará en el mundo de Gerhardt, Fora con Paz. ¡Suscríbete al canal! Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video